Música Amigos, hoy después de 5 años logré comprar este visor Es un 581 de botones Para los que ya lleven tiempo siguiendo mi canal sabrán que tengo este casco Pero los que no se los voy a mostrar, vean la bolsa que antigua es Y casco Es un Lizard Evo 581 de 2016, si no estoy mal Es de los pocos cascos que tengo con una base para eso Y por fin aquí estaba Y bueno amigos, así quedó el casco Vean que difícil, hoy tengo un sueño hecho realidad desde que lo compré por primera vez Este fue mi primer casco Shab, debo de decirlo Lo compré ya hace mucho tiempo y como les digo es de que he usado para grabar muchas veces Obviamente actualmente ya lo uso debido a que son... Recuerden que los cascos tienen una vida útil de 3 años máximo, 4 Yo no lo puedo usar, pero lo tengo ahí en mi colección, en mi pareja de colección Era algo que me hacía mucha ilusión verlo con este visor Tal vez lo usa para algunas foticas Es un Lizard Evo